Gracias de todo corazón, gracias por ese camino de más de 47 años de mi carrera Gracias por su presencia y sobre todo, gracias por esos brazos que me han llenado el alma De felicidad y de caridad, que Dios los bendiga, pero hoy todavía, como digo siempre Mientras que ustedes no dejen de abrir, su gente no dejen de cantar hasta que me expliquen lo que me haga Bien, muchachos